El diputado Brooklyn Rivera del Partido Indígena Yatama, quien recientemente realizó una gira internacional en donde denunció la violación a derechos humanos que se vive en el Caribe, aseguró que actualmente existe una crisis humanitaria en la zona. Bueno, siempre la situación de crisis por las actividades de los colonos armados es continua, es permanente, porque ellos están ahí operando libremente en los territorios indígenas, movilizando por todos lados, entonces esto lleva a una crisis humanitaria. Porque hay hambre, las comunidades no pueden ir a sembrar, no pueden ir a cosechar, sacar sus productos de la dieta familiar, entonces pasan hambre los niños, los ancianos, todas las familias. Quiero decir que el gobierno ha estado siempre defendiendo a los colonos. Hemos visto, por ejemplo, el último incidente ahí con la niña que le atravesó una bala cuando estaba en un río ahí bañándose y que desbarató prácticamente toda la boca, los dientes y la lengua. No puede hablar, entonces el gobierno a través de la policía rápidamente supuestamente hizo una investigación que no es cierto y salió diciendo que más bien fue un accidente, que el primo de la niña es la que cometió ese disparo y que afectó. El diputado Brooklyn Rivera dijo que la zozobra se mantiene debido a que las autoridades protegen a los colonos y no a los indígenas. De forma tal que hay suzobra en todos los territorios, sobre todo Mayangas, Aunias, Huanguituitas, Barraya, ahí tiene retenido un grupo de colonos, de siete colonos en territorio de Lilamne. Y la policía moviendo rápidamente cuando los colonos están en situación de afectaciones y cuando, en cambio, cuando los indígenas están afectados no se mueven para nada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.